¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liz y bienvenidos a un vídeo más en Caminos Literarios. Vamos a comenzar con esta reseña tan bella, tan bonita que... ¡Uff! Una cosa muy importante antes de comenzar con esta reseña, y es que yo me leí varios libros durante el verano tan... Según yo, amigos, iba a grabar un vlog, pero ya me di cuenta que no funko para grabar un vlog. Creo que ya me di por vencida, y de hecho ya tenía varios comentarios hablando acerca de este libro que les voy a presentar ahora, que es Pozo Wells de Gabriela Alemán. Entonces, como no grabé finalmente todo ese vlog, pues vengo aquí con una reseña de este libro, porque necesito hablar de este libro. Gabriela Alemán es una escritora ecuatoriana, y obviamente tiene una trayectoria muy larga, y es muy reconocida a nivel nacional. Y este es el primer libro que yo leo de Gabriela Alemán. Tiene otros que son mucho más conocidos. Dejaré algunos títulos por aquí, porque ustedes los pueden ver. Pero este es el primero que leo de ella. Así que para iniciar voy a contarles un poquito de qué va la historia. La novela inicia de una manera muy política, social y sobre todo realista, contándonos la historia de un candidato que va a hacer su famoso meeting político en Pozo Wells con lo típico. Tarima, micrófonos, luces. El pueblo viendo cómo llega el político a hacer su discurso para que todo el mundo pueda votar por él. Cuando nuestro candidato presidencial llega a Pozo Wells, sucede un incidente que provoca que este candidato presidencial desaparezca. Hay una explosión, pero no se encuentra el cuerpo. Es decir, desapareció. Todo se esfumó. Chao, bye. Gonzalo Aras es ese protagonista de la historia, quien se va a encargar de descubrir qué es todo lo que pasó. Él es un periodista que es enviado a Pozo Wells a investigar lo que sucedió con el candidato presidencial. Pero aparte, él decide que va a investigar un sinnúmero de desapariciones que han sucedido a lo largo de 15 años. Esta es como la pequeña introducción que tienes de Pozo Wells. Pero, ¿qué pasa con Pozo Wells y mi persona y mi ser humano? Y es que cuando yo leo como la sinopsis de Pozo Wells, me dice lo siguiente. ¿Qué ocurriría si una ciudad, pongamos por caso Guayaquil, hiciese visible los monstruos del submundo? ¿Qué ocurriría si esos engendros ciegos se encontrasen con la resistencia de un grupo de héroes menores que se resisten al miedo y a la impunidad con palabras y actos? Yo, yo, la Liz, esta Liz que ustedes ven acá se imaginó un libro de ciencia ficción, un libro de misterio, un thriller, así una cosa de suspenso y una cosa de hit. Esto me va a volar la cabeza porque va a ser una obra de ciencia ficción en Guayaquil y yo quiero ver y quiero saber qué es lo que va a pasar. Cada capítulo te narra un momento diferente y no es una obra 100% lineal. Muchos acontecimientos y quizás muchos personajes que no tienen un hilo conductor y para mí, a mi gusto, muy personal, siento que faltó desarrollo de los personajes. Tengo dos personajes que me faltó desarrollo, que me faltó historia. Entiendo que tenemos a nuestro personaje principal y él tiene su historia, tenemos la parte política y existe ese desarrollo de la historia. Pero para mí hay un personaje que se llama Bella, que es una de las mujeres que vive dentro de Pozo Wells. Y esta mujer, desde un inicio, se nota como un personaje muy fuerte. Desde un inicio se nota que es una mujer imponente, que es una de esas mujeres líderes. Que tú le dices algo y ella te dice, a ver, ta, 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 y es así, ¿no? Y Bella no tiene un desarrollo de personaje. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué tengo tres capítulos con Bella? ¿Por qué Bella no pudo ser una coprotagonista? ¿Por qué no tenemos más información de lo que sucede ya después? No puedo decirles exactamente qué, pero ¿por qué no tenemos más desarrollo? ¿Me entienden? Es como que había muchas cosas que para mí sucedían muy de gratis, ¿ya? Por Dios, yo no sé qué va a pasar conmigo después de esta reseña porque estoy hablando casi mal de uno de los libros que mucha gente ama en este país. Pero para mí era una cosa de gratis entregar momentos, entregar situaciones. ¿Me estás diciendo en serio que eso es lo que está pasando y que está pasando eso y que nadie te está viendo? Y era como que, no, no me creí muchas cosas de la historia. Me faltó la parte de ciencia ficción. O sea, no me vendas como una historia de ciencia ficción. Cuando realmente utilizas la ciencia ficción solo como un elemento introductorio, pero no realmente del peso de la obra. Habían cosas que yo entiendo por qué razón lo puso. Lo puso por hacer y por tener un discurso político. Por presentar ciertas problemáticas. Y esto se lo agradezco un montón porque presentas muchas problemáticas. Pero no las desarrollas al 100%. Es decir, como me las presentas, pero quiero un desarrollo. Quiero saber qué más hay allá. Y es como me presentas al amigo del protagonista y luego ya. Así de fácil se usan las cosas. Es como que... No. No me agradó. Yo no sé de hecho si esto se va a entender al final cuando termine editando. Pero hubieron esas cosas que no me agradaron. Una de las cosas que sí me gustó mucho del libro es cómo representa la realidad política que existe tanto en el país como es el manejo de la mente, del cerebro de los políticos. Por decirlo de alguna forma. Me gustó mucho cómo presenta muchas de las realidades sociales. Me gustó mucho cómo habla del poder político, de las mafias políticas. Me gustó mucho cómo hace el hincapié también en la parte periodística. Dicho todo esto, quiero decir que para mí Pozo Wells no es un mal libro. En realidad, o sea, todas las cosas que he venido a decir aquí, hay cosas positivas y hay cosas negativas que no me gustaron. No es un mal libro. Pero creo que no es un libro para todo tipo de lector. Si te vas a leer este libro, no te esperes una novela de ciencia ficción, ni de misterio, ni de suspenso. En realidad, es lo que menos hay. Lo que más hay es el tema social, el tema político. Es lo que más te vas a encontrar. Así que no esperes una novela de ciencia ficción y de suspenso. Que te va a agradar. Si le agarras el hilo a la historia, pues siento que sí les puede agradar. ¿Qué va a ser su libro favorito del año? No lo sé, porque ya depende de cada uno de ustedes como lectores. Si usted no está de acuerdo conmigo, vaya y lea el libro y refútenme, porque también son experiencias de lectura totalmente diferentes. No lo hago desde la crítica literaria, lo hago desde mi experiencia como lectora. Y por eso vengo a hablar acerca de este libro. Así que creo que con eso ya termino. Con eso termino. Espero que si en algún momento se animan a leer a Gabriel Alemán, lo hagan. Si en algún momento se animan a leer Pozo Wells, me cuenten. ¿Qué opinan acerca de este libro? Si a ustedes les gustó, no les gustó y demás. Así que eso amigos. Ya me duele el brazo. Y pues nos vemos en un siguiente video. Espero que esto no esté muy largo. Y les envío besos y abrazos para todos ustedes. Cuídense mucho. Chao. Siento que mucha gente después me va a querer fusilar. Eh... ¡Gracias!